Bueno, vamos a ver si me sale la voz porque estoy muy, muy emocionada. Bueno, acompáñenme primero a darle gracias a Dios, a la Virgen. Mucho le recé, mucho me imaginé este momento con mi mamita, no más llanto. A Dios primero. Segundo, a todos ustedes que me acompañaron en sus oraciones, que pensaron en mí, que me tuvieron en su corazón, así fuera por un momentico, que de pronto sintieron compasión por nosotros los secuestrados, que nos hicieron vivir en sus vidas, que rechazaron el que la única solución fuera tener que esperar a todos ustedes colombianos. El rescate de los 15 secuestrados por las FARC generó sin duda una inmensa alegría en el país, pero también hizo saber que la fe estuvo presente en cada corazón y en cada persona que participó del hecho. De rodillas, los militares mostraron el agradecimiento a Dios por su regreso a la libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mirada de Yolanda Pulecio Madre de Ingrid Betancur hacia el firmamento demuestró su creencia en Dios. El ministro de Bésar, Juan Manuel Santos, en rueda de prensa dijo que la oración ayudó a la perfección de la operación Hacker. Y el regalo que le encargó a su esposa para Ingrid, confirmaron que el ministro Santos es un nombre de fe. Llamó mi señora, mi hija, mi hijo, no se te olvide, dale un regalo a Ingrid, de parte nuestra y de parte tuya, que fue lo primero que hice con Ingrid, apenas la vi en el avión. Le regalé una vicencita de la milagrosa. El general Freddy Padella, comandante de las fuerzas militares, también como creyente, oró por el rescate. Rezarle a su mamá. Yo hice eso siempre. Ser lo que no tenía usted en la lista. Exactamente. Porque primera vez que le pido ayuda, y no porque no confíe en ella, ni no la quiera, sino que... Pues creo que era acreditada, mi general. Y yo digo... El presidente Uribe no se podía quedar atrás, y por eso en medio de una rueda de prensa, pidió a los asistentes ofrecer un Padre Nuestro por el rescate de los 15 secuestrados. Ángela, coja aquel micrófono y reza un Padre Nuestro. Enseguida el Padre nos acompaña con tres aves marías. Ingrid Betancur le hizo saber a sus hijos que Dios estuvo presente en su rescate. Pero el presidente continuó sus oraciones y sus peticiones para que la libertad y también sus cuentas siguieran en pie. Páseme la cuenta que quieran, no se la niego, pero no tengo manera de pagársela. Sígame manteniendo, hay una tarjeta de crédito. El general Montoya hizo lo propio al asistir a la Catedral de Bogotá, y luego ir de visita al Milagroso de Uga. Allí hay una tarjeta de la Catedral de Bogotá, pero ¿sabes qué? Aquí está la Catedral de Bogotá, el Señor. El cabo primero del ejército, Amado Flores, siguió los pasos del general Montoya, y también se fue hasta Uga a agradecer su rescate. Siempre, cuando estaba ahí, con esas cadenas, pensaba en venir aquí al Señor de los Milagroso de Bogotá. Su compañero, el capitán Reymundo Malagón, llegó hasta Tunja, pues quiso decirle con profunda fe a la Virgen de Chiquinquirá, que sin ella su rescate no hubiera sido posible. Para mí es un motivo de gran felicidad, siento una felicidad indescriptible por encontrarme aquí con mi tierra colombiana, en mi municipio de Chiquinquirá y con los boyacenses. Oraciones, rezos y agradecimientos al cielo, a Dios y a la vida, por un rescate que revivió la fe de todos los colombianos. Bueno, y precisamente para hablar sobre ese acercamiento, Juan Roberto, de los colombianos a Dios, para pedirle por la libertad de los secuestrados, nos acompaña Monseñor Héctor Fabio Henao. Monseñor, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Monseñor, ¿crece la fe cuando hay dificultades? Bueno, la fe es una riqueza muy grande. Tal vez el recurso más importante que tiene un pueblo es su recurso espiritual. Es el que moviliza a los pueblos a lo largo de la historia para obtener los fines y las metas más grandes. En momentos de dificultad, la fe ocupa un puesto relevante, muy importante, porque es la única que es capaz de responder a los grandes interrogantes, a las preguntas que son imposibles de resolver para el ser humano. La fe le coloca un horizonte de esperanza. Y es ahí donde juega un papel importantísimo de la espiritualidad, que no es solamente hacer oraciones, que conlleva también una capacidad de ver el mundo y de ver la realidad con los ojos de Dios. Eso es fundamentalmente la espiritualidad. Eso también le iba a preguntar, Monseñor, porque muchos colombianos le dicen a uno en la calle, la familia de uno le dice, mire, hoy, después de ver eso, siento que eso fue un milagro de Dios. ¿Me acerco más a Dios? ¿Esto acerca más a la gente, a la fe, a las oraciones, a la profunda reflexión? Sí, sobre todo me parece que es muy importante el hecho de que vamos identificando una faceta de Jesucristo que es clave en su vida. Cuando el Evangelio de San Lucas comienza a narrarnos la vida de Jesús, hay una escena en una sinagoga que es central dentro de ese Evangelio y está en el capítulo cuarto. Dice, Jesús entró a la sinagoga, abrió el rollo, la Biblia estaba en rollos, abrió el rollo y leyó algo que encontró y que proviene del profeta Isaías. Una frase espectacular, pero además clave que va a describir quién es Jesús. Y dice así, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar a los pobres la buena novedad, para anunciar y proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús ha venido para eso y eso es lo que le da fuerza al cristianismo. El cristianismo comienza en medio de gente que sufría muchísimo, que estaban cautivos, el cristianismo fue originalmente una religión de esclavos y en su escravitud descubrieron eso. Él vino a anunciar la libertad a los cautivos, él vino a devolver la vista a los ciegos, a anunciar un año de gracia. Y lo que estamos viviendo en Colombia es eso, un momento de gracia, un momento en el cual él devolver la libertad a los cautivos. Señor, queremos antes de despedirlo agradecerle por habernos acompañado, que le dé a través de las cámaras de Noticias Caracol a los colombianos, que aún tienen algunas dudas sobre el tema de la fe y dudas que son absolutamente respetables, algunas pautas de cómo puedo acercarme a Dios y cómo puedo a través de la fe conseguir algo. Bueno, acercarse a Dios hay múltiples caminos, no hay una sola espiritualidad, hay muchas espiritualidades. Lo importante son tres cosas. La primera es la apertura del corazón, dejar que de nuestro corazón surja la capacidad de comunicarnos, porque Dios es una persona. No nos acercamos a un objeto o a un libro, nos acercamos a una persona, es un encuentro personal. Lo segundo es dejarse llevar por ese encuentro, abrirse para que ese encuentro nos genere experiencias, experiencias nuevas en nuestra vida. Y lo tercero es sentir de verdad que hay una oportunidad de realizarme yo personalmente. Yo quisiera cerrar diciendo una cosa que me parece muy importante, y que yo la diría a la guerrilla de las FARC y a todos los que tienen gente secuestrada. Una frase que está en uno de los libros de San Pablo, que es la segunda carta de los Corintios. Les dicen, nosotros somos embajadores de Dios. Y por eso les decimos en nombre de Jesucristo, déjense reconciliar por Dios. Déjense reconciliar por Dios. Ese es el llamado que les hacemos. Qué lindo mensaje, Monseñor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día. Bueno, presidente. Bueno, primero quiero agradecerle su generosidad por invitarnos aquí a estar con ustedes y compartir este momento de gloria. Suya, gloria, nuestro ejército. Gloria para Colombia. Gracias. Esta mañana cuando me levanté, todo me imaginé menos que hoy voy a estar aquí con ustedes. Esto es un milagro. Yo no sé cómo lo pueden llamar de otra manera. Para mí esto es un milagro. Pero un milagro en el cual... Un milagro a través de nuestro ejército. Exactamente, presidente. Exactamente. La mano de Dios está acá a través de nuestra fuerza militar. Y de nuestros héroes extraordinarios y valientes. Esta mañana cuando me levanté, recé el rosario a las cuatro de la mañana, me encomendé a Dios. Teníamos la expectativa que de pronto... Gracias. 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 Gracias.